Buenas buenas mochitos de youtube, el GIF de XX58 trayendo un nuevo video. En este caso una noticia rápida, sin opening, sin ending, sin nada, para así solamente le informo de esto. Bueno, hay noticias importantes, al menos no últimamente. En el parche 3.7 se va a agregar al home supply, o sea al banner de la base, del hogar, como quieran decirle, el que reemplaza al estándar. Se van a agregar Arctic Cresmer y Hersher of the Boy con su respectivo set. Así que van a poder conseguir la Valkyria con el contador asegurado, y bueno, van a estar las piezas disponibles para conseguir. Más información sobre esto se va a ir lanzando mediante, al que llegue más pronto el 3.7. Te pedí otra información, pero esto solamente corresponde al servidor chino, porque nos quitaron el banner este, correspondientemente por un bug. Así que no van a compensar y otras cosas más. En fin, si tienen alguna duda déjenla en comentarios, y si no hasta el próximo video, bye bye.